Música ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura? Aflojarse la montura y dejarse convencer ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Octubre 25 Hombre porfiado Poco valía en Colombia la vida de un hombre La de un campesino, casi nada Nada valía la vida de un hombre Ni de un indio La vida de un indio rebelde, menos que nada Sin embargo, inexplicablemente, Quintín Lame murió de viejo en 1967 Había nacido en ese día de 1880 Y había vivido sus muchos años preso o peleando En el Tolima Uno de los escenarios de sus mal andanzas fue encarcelado 108 veces En las fotos policiales aparecía siempre con los ojos en compota Por los saludos de entrada y la cabeza rapada para quitarle la fuerza Los dueños de la tierra tiemblan, temblaban al escuchar su nombre Y está visto que también la muerte le tenía terror Hombre de hablar suavecito y de gestos delicados Quintín caminaba a Colombia, alzando a los pueblos indios Nosotros no hemos venido como puercos sin huerta A meternos en un sembrado ajeno Esta tierra es nuestra tierra Decía Quintín Y sus arengas eran clases de historia Él contaba el pasado de aquel presente El porqué y el cuándo de tanta desdicha Desde el antes se podía ir inventando otro después Así damos comienzo a este tercer programa de Somos lo que hacemos Acá por Giramundo TV, por el canal 34.1 de la TDA En la casita colectiva Y en esta ocasión tenemos como invitado a un amigo, un compañero Nazareno Bravo Hola Nazareno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la idea es, como te contábamos recién Poder contar un poco tu historia, tu experiencia Y también parte de tu vida y tu vida como militante Esto de poder conocer la vida de las personas más allá de lo que conocemos Nosotros hemos hecho un montón de informes donde salís vos Pero por ahí la gente no conoce quién es Nazareno Así que bueno, contanos un poco qué sos, a qué te dedicás Bueno, soy sociólogo Trabajo como sociólogo en la docencia y en investigación Además, bueno, tengo mi familia, mi militancia, mi salida a futboleras Bueno, eso un poco resumiendo mucho Y bueno, contá de dónde te criaste, sos acá de Mendoza Y un poco de tu vida, de tu historia personal Claro, claro Siempre he vivido acá en Mendoza Me gusta mucho vivir en Mendoza Nunca he pensado irme Nací en el año 76 Y al poquito tiempo, yo nací en febrero En marzo se dio el golpe Y en octubre fue secuestrado mi padre En los siguientes meses mi tío y mi tía Por lo tanto, desde que tengo uso de razón Ese fue un tema que supe que existía Y que nos había tocado de cerca Mucha de la primera etapa, digamos, de la infancia Estuvo condicionada porque además Hasta que fui a segundo grado Había dictadura todavía Eso fue en el 82 Y bueno, un poco ese condicionamiento Derivó en distintas situaciones No todas fueron padecimientos Ni todas fueron situaciones dramáticas Porque verdaderamente la familia que quedó Fue muy fuerte para sostener también Un ritmo de vida cotidiana Y contenerme como niño Al que le había tocado esa situación Prácticamente antes de nacer Entonces, bueno, si bien había particularidades En la familia que tenían que ver con esto Y con, bueno, mi mamá y mi abuela Todo el tiempo haciendo el área de la mano Tenemos que ir a hacer diligencias Tenemos que ir a hacer trámites Lo que iban a hacer básicamente Era buscar a nuestros familiares A organizarse con otros familiares Toda esta secuencia que se fue dando En montones de familias Y que en nuestro caso también derivó en esto De que fueran las mujeres las que salieran Y que pudieron organizarse En madres, en familiares Sobre todo, en el caso nuestro Era de familiares Mi mamá y mi abuela Mi mamá todavía lo sigue siendo Y a mí me tocó en ese plan Convivir mucho con mi abuelo Vivíamos, fuimos a vivir a su casa Después de un tiempo ¿En qué? ¿En qué barrio era? Eso en el barrio Minetti En Goy Cruz Y bueno, ahí tuve una vida sumamente feliz Como niño O sea, por momentos puede ser contrastante Con lo que iba pasando Porque verdaderamente también había situaciones Muy tristes y muy intensas Pero tuve la suerte de tener muchos amigos De poder vivir la vida de barrio Totalmente, digamos De jugar mucho De estar en la casa de mis amigos De estar mucho tiempo en la calle Entonces, bueno Siempre y sobre todo Cuando me vio siendo más grande Siempre La figura de mi abuelo en ese plan Que en ese momento, bueno Un hombre que también perdió a su hijo Sus yernos Y bueno, le tocó eso Quedar Vamos de casa A nivel de que íbamos a hacer las compras Cocinábamos O sea, montones de situaciones Que eran extrañas Como una de las cosas En ese momento Nosotros nos tocó hacerlas Y eso yo lo viví con O sea, me gustó mucho Hace tiempo con mi abuelo Fue él el que también me transmitió La pasión por el fútbol Por leer literatura de aventuras Por... Bueno, este... En ese sentido Tuve mucha suerte De estar también De poder vivir también Una vida más normal En medio de Como te digo Montones de situaciones complicadas En lo personal Lo que yo más me costó Fue cuando entré A la primaria O sea, yo había Montones de situaciones Que no las había vivido De manera tan contrastante Entre mis amigos Y cuando entré a la escuela Fue como que La... No sé si es rectitud Pero cierta rigidez El formato de la escuela El formato de la escuela En ese momento Las maestras Cómo eran en ese momento O por lo menos El recuerdo que a mí me ha quedado Hacían que fuera Muy dificultoso Encajar Si no cumplías Con las pautas Esperables Que eran Familia típica El padre que trabajaba La madre que era Amada de casa En mi caso No se daba nada de eso Y todo el tiempo Yo sentía Una marca con eso Y sentía también Y lo percibo ahora Que había muy poca sensibilidad De parte de las maestras De las instituciones En general Hacia el tema La sensibilidad Que podían o no tener Las maestras Y el contexto También que hacía Digo durante la dictadura Y años después De la dictadura Costó que las escuelas Entendieran que no estaban Más en dictadura Exacto, exacto Y digo A mí me costaba Por el lado Tener mi viejo desaparecido Pero asumo Que había Compañeros y compañeras Que habrán tenido Sus padres separados Que su padre Era fallecido Y tampoco estaba Pensado para ellos Nada de los contenidos Que se hacían Entonces bueno Fue como una etapa ¿A qué escuela? Yo fui en los primeros Los primeros grados Fui a la escuela italiana Tuvimos que apelar A una escuela privada Porque había dificultades Para inscribirme En dictaduras Ahora sí Si quieren hacer La situación Como que exigían Que mi padre Fuera a firmar Y mi mamá Que nunca se quedaba callada Decía No va a poder ser Porque a mi marido Lo secuestraron Todas esas situaciones Hacían que en general La escuela pública Más bien rechazara Todas estas situaciones Entonces Tuvimos la suerte De conseguir Una media beca Ahí en la escuela italiana Porque bueno Si vivíamos Muy al día Muy afectados Por toda esta situación Con pocas posibilidades Con pocas posibilidades Sí De trabajo También De trabajo Etcétera Entonces bueno Eso Los primeros dos años Lo hice en la escuela italiana Después me pasé A la escuela quintana Pero bueno Es como la etapa En la que yo más Sentí sensaciones negativas En función De lo que había pasado Sobre todo También porque Había toda una Una necesidad De establecer medidas De seguridad Dentro de la familia Digamos No se podía decir Esto que te estoy diciendo Ahora Y que lo estoy diciendo Por la TV No era algo Que estuviera bueno Decirlo Eso yo lo fui entendiendo Desde muy niño Que había cosas Que se pueden decir Otras que no Mi abuelo Muchísimas veces También me decía Porque claro A mí me preguntaban En la escuela Me decían ¿Va a poder venir Su padre a la reunión? Todas esas situaciones O al día El padre Entonces mi abuelo Me decía Vos decíle Que tu papá Trabaja en YPF Y que lo han mandado Al sur Que va a estar Un tiempo afuera Bueno Estrategias que se fueron dando A veces no tan pensadas A veces para proteger Situaciones Del momento El temor También atravesándolo Todo Bueno Dificultoso Toda esa parte Pero bueno A mí lo que me pasó Con eso Fue que Un poco me acostumbré A ir dando versiones Que no eran Siempre lo pienso así Como no No tanto de mentir Sino decir Verdad Es que no eran Y en la secundaria ¿Dónde hiciste? Bueno Mira Cuando terminé La primaria Mi vieja Me recomendó Que me presentara En ese momento Que me postulara Para algún colegio La universidad Yo no tenía La menor idea Como suele pasar En esa edad De qué significaba Pero bueno Terminé entrando Al colegio Universitario Central Al CUC Y verdaderamente Fue muy bueno Para mí Porque Digamos Si bien esto No lo resolví Al contrario Hubo sustancias Que se profundizaron El colegio En sí En ese momento Y entiendo Que todavía sigue En buena parte Con ese perfil Promovía mucho La participación La grupalidad El tener distintos grupos El armar un grupo Para la primavera Y hacer Juegos Eso era ya En los 90 Eso era en el secundario Claro Yo entré En el secundario En el 89 Y lo terminé En el 94 O sea que me hice La primera parte Del menemismo La hice en el secundario Y digo también Para contextualizar Cosas que iban pasando También ahí Pero digo Si bien no había No hay ahí Un centro de estudiantes Declarado como tal Porque se tiene Un formato de tribus Que es otra cosa De hecho fue Uno de los pocos Espacios estudiantiles Que no se cerró Durante la dictadura Básicamente Porque no estaba Catalogado como Centro de estudiantes Y porque además El perfil no tenía Que ver con derechos Estudiantiles Sino más bien De nuevo De participar De activar cosas De participar Sí También había Comisiones de cultura De acción social Había una variedad De cosas Pero no estaba Tan instalado Que fuera un Un espacio Claro Para algo Defender derechos Pero bueno Nos tocó también Ver todo el avance De la Por ejemplo De la ley federal De educación En ese momento Entonces ahí Gracias a algunos Compañeros y compañeras De otros colegios De universidades Del magisterio Y sobre todo De Martín Zapata Y del liceo agrícola Hay gente Que sí tenía Un perfil Más politizado Que tenía Algunas nociones Que se ubicaban más Y nos fueron También como Impulsando A otra mirada A otra participación Exactamente Entonces hubo Todo un inicio De resistencia A esa ley federal Con algunas tomas Con algunas marchas Todo eso Para mí Era algo Totalmente No eso Yo Ya que Y verdaderamente Mi nivel de política Era Yo no sabía Sabía Que existía El partido radical Porque me volví radical De ninguna perspectiva Entonces fue como Un primer Toparme Con Bueno Con agrupaciones Con Que había que hacer Una ley no avanzara Todo Para mí Eso fue una novedad Total Este Bueno En el secundario Viví otra Otra etapa En general Muy positiva Tuve muy buenos amigos Logré ahí Encontrar También grupos Si me pasó Que había como Como si fuera Un target Mucho más Este De mucha más A poder adquisitivo Que el que tenía yo Y eso yo lo sentía mucho Sentía mucho el contraste Era como muy importante Que zapatillas tenía Donde andaba Lo pude Gracias a que Mi conjunto de amigos Andábamos más o menos En los mismos planes Y a estas instancias De participación También fueron haciendo Que nos pudiéramos Incluir O yo sentir Que nos incluíamos Por otros lados Que no tenían que ver Con estas Con estas otras formas Que prevalecían ahí Que incluían también Formas muy despectivas A veces de tratarnos De Hablar de Las personas que tenían La piel de tal color O que Todo ese tipo de cuestiones Que estaban en un momento Sumamente naturalizadas Y que Es reciente Digamos Esta idea de Igualdad y diversidad Sí O de no maltratar a la gente Que no digo que se haya resuelto Está mal visto En general Muchas cosas Que en ese momento Eran muy naturales Y que Estaban ahí Vamos a ir Un corte Y ahí En el segundo bloque Vamos En esto de la participación Empezar a hablar un poco Y a conocer Cómo empezaste a participar En hijos Qué cosas Bueno Tu historia Te llevó a eso Pero en qué momento Te generó La inquietud De participar Y eso Así que bueno Vamos a ir a un corte Y enseguida Volvemos con más Somos lo que hacemos Quien pudiera amar Quien pudiera amar Quien pudiera amar Seguimos en este Segundo bloque Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Por el 34.1 De la televisión Digital Abierta Estamos con Nazareno Bravo Sociólogo Profesor Investigador Del CONICET Que fue en estos tiempos Parece que ahora La gente se acordó De que existía el CONICET Y militante De la organización Hijos Vos recién Cerramos el bloque Contando un poco De tu participación En la secundaria Y me imagino Que más o menos En esa época O en qué año Empezaste a participar En hijos Porque hijos También surgen Más o menos 94, 95 Claro Yo terminé El secundario En el 94 Hijos aparecen En el 95 Yo ahí ya estaba En la facultad Estaba en primer año De sociología La agrupación Empezó La gente Que integró La agrupación En ese momento Empezaron a reunirse A convocar A otros hijos E hijas Y yo esa invitación La demoré un montón La verdad que no tenía Ninguna intención De involucrarme Este era un tema Que así como había Convivido con el tema No había nunca Participado Ni querido Eterno Ni tampoco discutir Mucho Todo eso Claro Claro Trataba más bien De evadirlo De distintas maneras Y bueno Finalmente Este Insistieron Acepté Y fui a una reunión Y ahí Verdaderamente Se abrió Una etapa nueva Porque bueno Tuvo que ver Con dejar De suplantar Esa realidad Que nos había tocado Como familia Y como sociedad Esa fue también Una de las De las cuestiones Que pude ver ahí Que no era algo Que nos hubiera pasado Que me hubiera pasado Solo a mí Que muchas veces Era la sensación Que tenía Sino que era algo Sumamente extendido Y que había gente Bueno De todos lados De toda la forma Y todos los colores Que le había tocado De cerquísima Toda esta Toda esta situación Ligada a la represión ¿No es cierto? Más allá de los efectos En general Y bueno A partir de ese momento Durante el 95 Este Empecé a formar parte Y a Y a escucharme decir Cosas que no había dicho nunca Literalmente nunca En 19, 20 años A escuchar a otras Personas A acompañarnos A ir reconstruyendo Nuestras historias familiares Muchas de esas historias En un punto cero O sea Yo por ejemplo Tenía muchas fotos De mi viejo Por el teatro Que es lo que es Su actividad Tenía el relato De mi mamá Que me decía Lo que había pasado Pero había un montón De compañeros y compañeras Que claro Que venían de situaciones Muy distintas Y muy distantes También Al punto de eso Que no tenían fotos De sus padres No sabían Cómo era la cara De sus padres Y se fueron dando Distintas estrategias Para ir en conjunto Tapando esos baches De alguna manera Como se podía Y también En paralelo Salió la necesidad De expresarnos De expresarnos Por fuera De esa reunión No solo quedarnos En eso que era Muy importante Y muy fuerte Muy emotivo Un contexto también difícil Porque los 90 Para la cuestión De los derechos Bueno Fue un año difícil Exacto Exacto Porque había leyes Que garantizaban La impunidad Básicamente Leyes del Congreso El punto final El punto final Y la obediencia De vida Que impedían Que se juzgara A los perpetradores Del genocidio Sumado a los indultos Que terminaron De liberar A los poquísimos Que habían quedado Detenidos Después del juicio De la Junta Y fue un intento Creo que el más efectivo En su momento De cerrar el tema De que no se hablara más Este, bueno Vamos al futuro Basta hablar del pasado Algo pareció Lo que había pasado En España Con el franquismo Claro, claro La diferencia Es que en Argentina Se fueron Construyendo experiencias De participación Y modos de reclamo En principio Encabezados por familiares Pero después Eso se fue haciendo Extensivo A distintas partes De la sociedad Que hacen Al día de hoy Muy difícil Que ese tema Se cierre De un momento Para el otro Y porque alguien Lo decide Entonces Bueno Los 90 Era una etapa Sumamente difícil Porque había Cierta legitimidad Inclusive En el campo Político De que ya era un tema Que ya había pasado Y esa impunidad También hizo que Mucha gente Saliera a hablar Muchos Ex militares O militares En funciones Porque también Esa era otra Había un montón de gente Que estaba en la dictadura Que seguía En el aparato estatal Y bueno Esa situación En particular Fueron unas declaraciones De silingo Que contaba Cómo habían tirado Gente al mar Las que hicieron Que ya Por la edad que teníamos Por esto que veníamos hablando Se hiciera muy difícil No salir a decir algo O sea Era como dijimos Bueno Los hijos y las hijas También tenemos algo Para decir sobre esto Y con muy Decíamos en ese momento Tenemos más dudas Que certeza Pero con todo eso Salimos Hasta A la vida pública Por decirlo de alguna manera A partir de decir Bueno Somos una agrupación Hijo Hijo por la identidad Y la justicia Contra el silencio Conocimos que había Otros compañeros y compañeras Organizándose en otras provincias Empezamos a asociarnos A asociarnos Mandándonos cartas Llamadas por teléfono Bueno Los medios de comunicación También De mitad de los 90 Y bueno Ahí se fue estructurando Toda esta organización Que con variaciones Y con dinámicas Que han ido También cambiando Pero se ha mantenido En todos estos años Y ha dado Refugio Contención Y ha habilitado Un espacio de participación A decenas Y cientos de personas Inclusive más allá De su familiaridad O su cercanía Con casos De desaparición O de pre- Yo también No sé si acá en Mendoza No están Pero ahí están Las nietes Y Eso ha sido más reciente Hay grupos Hay un grupo Que se está iniciando De nietes Y sí Y bueno Esto es Por suerte Ha sido No por suerte En realidad Por la lucha Y a la persistencia Es un tema Que ha ido Ramificándose Y encontrando Nuevas formas De seguir dando vuelta O de resistir Cuando hay avances De intentos de impunidad O de olvido Y qué vínculo Tienen Por ejemplo Con los hijos E hijas De los ex-represores Que también Reclaman justicia A Dios Justicia Contra el genocidio Claro Ellos se definen Y ellas Como ex-hijos O rechazan Inclusive Se han cambiado Los apellidos En muchos casos Mirá No es que haya Un vínculo específico Como decir Nos reunimos Todas las semanas O todos los meses Nos encontramos En las actividades En Mendoza Hay un par De ex-hijos De genocida Y digamos Más allá de los nombres Con todas las personas Que participan Con todas las personas Que nos encontramos En las calles En los juicios Que nos invitan Nosotros eso Lo tomamos Como una red Que existe Más allá de que No esté todo el tiempo Activo Que no todo el tiempo Esté organizando cuestiones En un punto La aparición De esta Por ejemplo De historias desobedientes Nos parece que es Una manera Paradigmática De ver como Los milicos Intentaron robarse A nuestros hermanos Lo hicieron Al día de hoy Reclamamos por Casi 300 casos De apropiación Y sus propios hijos Sacan el apellido Porque no quieren saber Nada de ellos Esa es una Una manera también De ver Cómo se fue ganando En conciencia Sobre este tema Cómo se fue Ubicando Éticamente Cuáles habían sido Las acciones Entonces bueno En general Mi participación Y la participación De hijos Ha mutado mucho Desde el 95 A esta parte Nosotros hemos mutado Mucho también Nuestros tiempos Han mutado mucho Pero bueno Se mantiene una base Que sigue sosteniendo El reclamo Y que es un reclamo Que ya va a llevar Dentro de poco 50 años Entonces bueno Es evidente Que no tiene que ver Ni con una voluntad Personal Ni con una Genialidad Política Sino con una necesidad Humana también De sostener lazos De sostener la memoria De reivindicar Figuras que En determinados momentos El Estado Decidió Como un poco Como lo que leías vos Decidió Eliminarlas del mapa Y bueno También la sociedad Los pueblos Llamémoslo como Quieramos Buscan maneras De conectarse con eso Y de seguir No solamente En su memoria Sino en los hechos En la práctica Sosteniendo esas luchas Esos sueños Esos proyectos Adaptándose a los momentos Pero bueno Hacemos la memoria Con eso también ¿Y cómo ves que haya Bueno Una futura Gobernadora Y un Candidato A presidente Del balotaje Que En su Digo No son Las mismas fuerzas Pero que Conjuntamente Más Charlábamos La semana pasada El primer programa No el programa anterior Con el que no Sobre Ya no es negacionismo Sino La apología Una reivindicación Claro Bueno Mira En un punto Mi sensación es que Eso siempre ha estado Siempre ha estado Siempre ha sido Una chicana La cifra De si Los desaparecidos Son solamente 10 mil O son 30 mil O sea Digo solamente Entre comillas Por supuesto Lo que viene pasando Es que se han ido Corriendo ciertos márgenes En los que se puede Decir cualquier cosa Irónicamente Esos márgenes También tienen que ver Con luchas Que se han dado Para que podamos Con libertad Decir lo que queramos Y expresarnos Y eso viene siendo Tomado por la derecha En general A nivel global Ni siquiera Solamente acá En el escenario local Para decir barbaridades Por supuesto Que es una situación Súper desagradable Que se critica Que se va a sostener El repudio Pero a la vez También es sumamente Saludable Como la sociedad O sectores de la sociedad También tienen Montones de herramientas De argumentos De forma De replicar eso De rechazar Digo Esas Esa postura Además de lo que Hacemos los organismos Además de lo que se puede Hacer En los sitios De memoria Que es un lugar En el que Nos topamos Con cientos De jóvenes Con muchísimas dudas Y preguntas Y ahí se sigue hablando Es decir Siempre Tengo una postura Positiva Ante esas situaciones Y no creo Que puedan avanzar Más de lo que En general Han avanzado Entonces Creo que Más que La discusión Por las ciertas Versiones del pasado La pelea Que están dando Ellos con esos argumentos Es a futuro Es decir Si esas vidas No importaron Esto que No hay derechos Para nadie No importa ninguna vida Entonces creo que Es mucho más Un tema De presente Hacia el futuro Que del pasado Digamos Ahí hay una parte Que buscan ofender Diciendo No fueron tanto Eran todos terroristas Pero hay otra parte Que tiene que ver Con el proyecto político Que tienen esos sectores Que es de arrasar derechos Y se incluye vida Ya hemos visto Montones de veces Que no tienen límites Con eso Así que un poco Por ese lado Creo que Hay que encararlo Seguir participando Seguir activando redes Seguir Haciendo memoria Bueno Vamos a ir a un corte Y seguimos Y volvemos Con el último Bloque De este Somos lo que hacemos Por el 34.1 Acá de Giramundo Televisión Comunitaria Quien pudiera amar Quien pudiera amar Bien Estamos entonces En este tercer Y último bloque Somos lo que hacemos Con Nazareno Bravo Chargando un poco De sus experiencias De vida De su participación En hijos De lo que significó También esta Militancia En los 90 Reclamando justicia Contra el olvido Por ahí Hay algo que ha circulado Bueno Venimos Un fin de semana Tenso Charlábamos recién Donde Las sensaciones Subían y bajaban Durante todo el mes Pero particularmente El domingo Fue tenso Y hay algo Que charlábamos recién Y que como que circula Ya se está como Instalando en un sentido Común El hecho de que Las y los jóvenes O las juventudes Han visto La figura De Javier Milay Quien es uno De los candidatos Ahora Al balotar Y que Como charlábamos También Tiene incorporado En su En su equipo Personas que son Apologistas De la dictadura Ya no negacionistas Lo que pasó Sino apologistas Que se han Decidido Así como En una sola juventud Votar Y acompañar A Javier Milay ¿Cómo ves vos esto? Que también te Digo Claro Bueno, mirá Una primera cuestión Que puede ser Interesante tener en cuenta Es que Los y las jóvenes Ingresan A la vida adulta Por llamarlo De alguna manera O a la edad Que ya pueden votar En un escenario Que hemos armado Los adultos Es decir Por momentos Es lo más sencillo Es decir Los jóvenes Votaron a Milay O los jóvenes No saben nada De política Que es algo Que hemos recibido Cuando hemos sido jóvenes Éramos nosotros Ustedes Porque no vivieron Tal cosa Entonces bueno Hay un mecanismo Ahí como de desligarse De la responsabilidad Que nos toca A los adultos Para que haya Montones de jóvenes Que efectivamente Adhieren A la figura De Milay O lo que representa La figura de Milay Que por momentos Pareciera que tiene Más que ver Con el rechazo Al sistema político Tal como está Que adherir 100% A sus propuestas Y que todo el mundo Quiera dolarizar O reivindicar A la dictadura Yo eso Lo Sino que más bien Tiene que ver Con un rechazo Al sistema político Ahí Y a mí una de las cosas Que me pasa Es que cuando Yo ingresé a hijos Y que estábamos metidos También ingresando Al campo político También rechazábamos La política Y de eso De ahí surgió Por ejemplo La apuesta Por organizarnos Horizontalmente Y sin que hubiera liderazgo Sino Más bien Asamblea Y consenso Leo muchas cosas Que escribimos En ese momento Que se hicieron En ese momento Y son bien fuertes Contra el sistema político Y hoy en día Tenemos que salir A reivindicar El sistema político Ante esta Nebulosa Que proponen Estos sectores De ultraderecha Ya no de la derecha Que conocimos Sino una nueva derecha Como fenómeno Entonces matizaría un poco Si es una cuestión De juventud Y si no es que Nosotros le hemos dejado Toda una mesa servida Para que Vengan los y las jóvenes Hoy digan Bueno Si tengo esto Esta es mi postura Después Creo que es importante No homogeneizar Porque las juventudes Por suerte Nunca son homogéneas Y por el momento Podemos estar hablando De los jóvenes Y nos ideamos Los que nos topamos En las clases O los amigos De nuestros hijos O los que te topan En el trabajo Pero hay jóvenes Que viven En el campo Otros que trabajan Todo el día Otros que están desempleando Digamos Y por lo tanto No está bueno Homogeneizar Después Si evidentemente Creo que hay que Buscar maneras Y saber Dar debates Que incluyen Por ejemplo Las nuevas tecnologías Digamos No tenemos los nombres O sea Estamos en ese punto Así como Cuando nosotros Éramos jóvenes Nos decían ¿Cómo puede ser Que estén todo el día Con no sé Con algo Bueno Siempre está esa cuestión Entonces digo Evidentemente Hay cuestiones Que tenemos que aprender Que la derecha O la ultraderecha Ha sabido Absorber O ha sabido manejarse En esos ámbitos Pero no creo Para nada Que sea una batalla Perdida Y te decía En el espacio Para la memoria Por ejemplo Nos topamos cotidianamente Con jóvenes Que se sensibilizan Ante esta situación Que nos piden volver Después Que hacen sus trabajos Sobre eso O sea Podríamos también nosotros Si estuviéramos encerrados Ahí creer que La juventud Exactamente Entonces bueno Creo que son las dos cosas Hay que dar La discusión Hay que aprender lenguajes Y saber manejar recursos Que no estamos siendo capaces De manejarlos En estos momentos Y saber además O tener cierta confianza En que a nivel de sociedad Tenemos mecanismos Que tenemos una memoria De resistencia No en cualquier país pasa Ni en cualquier país pasa Que ante la sensación De que hay una injusticia La gente salga a la calle Eso no se da En todos lados Argentina Eso es algo muy común También eso es un espacio Que la ultraderecha Ha ido intentando colonizar El tomar la calle El salir a protestar El apelar Lo que pasó mucho En la pandemia Con la crisis del campo Y después la pandemia Exactamente Entonces bueno Digo No está para nada Todo perdido No hay que conformarse Con la idea De que todos los jóvenes Votan a tal o a cual En general Sino que todo esto Esto nos señale Una situación Que no hemos estado Teniendo en cuenta Que por momento Nos encerramos Generacionalmente En ciertas pautas Y con eso ya nos manejamos Y claro Las juventudes que siempre Encaran la novedad Que siempre traen Y se asocian ellas mismas En función de lo nuevo Bueno En este escenario Lo nuevo Parecieran ser Estos personajes Mezcla de No tan político Sino de Rockstar Estrella de rock Star Sí Estrella de rock Youtuber Pero bueno Con eso tenemos Que encima Digo El discurso Este La vez que escuché Que por ahí Hasta donde Las jóvenes Y los jóvenes Saben De esto Vamos a volver A la época De oro En la Argentina En 1860 Como Atrasando 150 años Claro Claro Digo Hay un montón Ahí de cuestiones A revisar Evidentemente Pero al mismo tiempo Creo que ha sido También muy fuerte Los discursos Para que Ya en nuestras mentes No existe otra posibilidad A que ya todos los jóvenes Son Como en otras instancias Cotidianamente Todos los jóvenes Pueden ser delincuentes Entonces bueno Esas miradas Así tan totalizadoras Creo que son muy funcionales A que estos proyectos avancen Y nos queda A los que nos manejamos Con otros valores Y con otras formas De participación Y con otras ideas Bueno Aprender Evidentemente Pero seguir sosteniendo Mucho de lo que ya hemos aprendido Y lo que ya hemos desarrollado Porque no es en vano eso No, no, no Tiene Inclusive los resultados De las elecciones Uno los podría relacionar Con esta Total reivindicación De la dictadura Y qué sé yo Bueno Aparecen ahí Ciertos frenos Entonces de nuevo Puede ser que yo tenga Una visión positiva Porque es lo que trato De hacer siempre Pero creo que Hay que saber Dar los debates En cada momento En cada escenario Y Negativo en mi ley Entonces bueno No es que estamos hablando Con gente loca Sino con gente Que le hemos dejado Herramientas Y lecturas Que los han llevado Por ese lado Habrá que hacer Algunas autocríticas Pero después Seguir sosteniendo cosas Yo me quedaba con esto Antes de terminar Me quedaba con esto Que planteábamos Sobre los documentos De lo que ustedes De lo que ustedes Escribían En la época de hijos De esta lucha Contra el sistema Y muchos De los que empezamos A participar Más o menos En los mismos años Tenemos esa mirada Jóvenes por ahí Esto de Como una deuda Que tenemos Como adultos De generar Esta Posibilidad De que Las cosas Se resuelvan Colectivamente Y no individualmente Claro Y a la vez Está la La necesidad O la sensación De que todo Tiene que ser inmediato Que es algo muy También De las juventudes Pero también Es muy de la época De la idea Que podés resolver Cualquier cosa Con el Google O con Los teléfonos Bueno Esa sensación De inmediatez A veces también Juega a favor Del que te viene Y te dice Dos ideas Aunque sean disparatadas Pero dice Esto se soluciona Dolarizando Esto se va Matando a todos Esto Bueno Puede ser muy atractivo Eso Entonces también Hay que Transmitir Que ese trabajo Colectivo Puede llevar Más tiempo Que es ese proceso En el que nos vamos También formando Y ganando O avanzando Que no es que Se cumplen objetivos Como los de una empresa Logramos ya Sino que son los procesos En los que nos vamos Exactamente Entonces bueno Creo que el panorama Está abierto No me refiero Solamente a las elecciones Creo que Toda esta Como si fuera Antipolítica De los 90 O el rechazo A la política Que era una política Sumamente cerrada Practicada por muy poca gente En general De los mismos De siempre También la política Actual Tiene que aprender Que no puede ser Que la política Sea una jugada De ajedrez En la que un líder Dice a esto Y ah que bien Y ahora todo Y van a decidir Que van a hacer O sea hay una parte Que necesariamente Tiene que pasar Por las bases Por la competencia Por las calles Por la gente a pie Como le queramos llamar Pero que sin eso Las genialidades políticas Tienen un límite Y creo que estamos También en esos límites En los que si no hay dirigentes Que sepan convocar En términos que no sean Los mismos de siempre Pueden avanzar Estos sectores Que te prometen Individualismo Inmediatez Salvarte vos mismo Con eso Con la realidad Pero que no sea Interactivo Te arrancemos Hay muchas cosas Para seguir charlando Por ahí Otro proceso Te invitemos Para hacer algún análisis De esto Llegó el momento De entregarte El souvenir El regalito Que tenemos acá Hablando de trabajo colectivo De la cooperativa De la Ramona Excelente Desierto No del desierto Pero de la zona De la valle Agradecemos a los compañeros Y compañeras de Ramona Por el vino Y bueno Espero que lo disfruten Por supuesto Por supuesto Sobre todo Sabiendo que tiene que ver Con el trabajo colectivo Y con todo lo que se genera Acá en la casita Así que muchas gracias Bueno Agradecemos entonces A Nasa A Naseo Bravo Por venir A compartir Este programa Nos vamos a despedir Reivindicando nuevamente Esto que decíamos La semana pasada De que si fueron 30.000 Y que si seguimos Exigiendo Justicia Y que aparezcan Y que se desarchiven Todos los archivos De la dictadura Les dejamos un abrazo Que sigan con Giramundo Y nos vemos El próximo miércoles También A las 21 horas Por el 34.1 Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera ser Sin pretender Quien pudiera Atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' dónde va Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera ser la transparencia Quien pudiera es Quien pudiera amist burnt Quien pudiera amar